Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Yo soy el profe Romy Y yo el profe Johnny Hoy vamos a aprender otra historia bíblica Estén muy atentos ¿Se acuerdan de la historia del domingo pasado? Fue la historia de Elías Obedeció a Dios Y hoy hay otra historia genial para ustedes Y vamos a orar antes de comenzar, ¿sí? Juntamos nuestras manitos Y nos ponemos en posición de los profe Romy Papito Dios, te damos gracias por este día Gracias por la vida de cada niño que está en su casa Escuchando tu palabra Ayúdanos a ser obedientes Y a poner en práctica todo lo que aprendemos En el nombre de Jesús, amén y amén ¿Preparados chicos? En primer lugar nuestra Biblia Preparen sus Biblias Porque la historia de hoy es apasionante Es tan apasionante Que vamos a hablar también de la obediencia Obediencia a Dios ¿Pero ese personaje cómo se llama? David David Obediencia Esta es la historia del rey Saúl Y David Pobre David Saúl estaba buscándole para matarlo ¡Qué miedo! Y saben que Dios le dijo a David Que él no debía hacerle ningún daño a Saúl Aunque ya no era el rey Que Dios quería para su pueblo Era rey todavía Así que Saúl Buscaba a David Pero David No podía pelear contra Saúl Una vez Los dos estaban en el desierto Saúl buscando a David Y David Escondiéndose de Saúl Fue una noche oscura Y Saúl muy cansado Estaba dormido en una cueva David y sus amigos Estaban dentro de la misma cueva David tenía su espada en la mano Pudo haberlo matado a Saúl Pero David Había escuchado a Dios Y debía obedecerle Así que con su espada Solamente cortó la orilla Del manto de Saúl Y David Tampoco dejó que sus amigos Mataran a Saúl David Era una persona que amaba a Dios Y quería escucharle Y obedecerle David Tenía miedo de Saúl Ya que él tenía muchos Muchos soldados Saúl quería matar a David Pero de todos modos David No quiso hacerle ningún daño David obedeció a Dios Aunque fue muy difícil Lo hizo por amor Qué gran ejemplo nos enseñó David A hacer lo correcto Aunque no nos guste Porque él aprendió a obedecerle a Dios ¿Qué tal si le desafiamos A los niños esta semana? Te desafiamos A hacer lo correcto Obedecer Si por ahí estás haciendo algo malo Acordate Y hace lo mejor Obediente ¿Verdad? Así mismo Preparen su Biblia chicos Hoy nuestro versículo clave Está en Josué 24-24 Y dice así Serviremos al Señor Nuestro Dios Y haremos lo que Él nos diga Todo lo que Él nos diga Tenemos que hacer ¿Verdad chicos? Entonces Profe Romy Acá abajo Salen todos los links Donde tenemos que hacer ¿Dónde tenemos que hacer eso? Descarguen los trabajitos Háganlos Y compartanlos En las redes sociales Que pasen una hermosa semana Dios les bendiga Chau 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 chau